Hoy, en C. Habla Español en Jacksonville, dos peces, cinco panes, un corazón, recolecta de alimentos. No se mueva de sus pantallas, porque C. Habla Español en Jacksonville ha comenzado. Nos encontramos en C. Habla Español en Jacksonville. Hola, estamos aquí en C. Habla Español en Jacksonville. Esta entrevista vamos a hacerla bilingüe para aquellas personas que no entienden el Español. We're doing this interview in English as well as Spanish, so everybody can understand what we're saying. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, José, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Yo estoy bien, gracias a Dios de estar contenta de estar aquí. Eddie? I'm doing great. It's good to be here, José. Glad to see you. Ellos están aquí porque tienen una actividad para recolectar alimentos. We're here to, because we're doing an event, to collect food. It's a food pantry. Y esta actividad se llama Dos Panes, Cinco Peces y Un Corazón. And this food drive is called Five Fish, Two Loaves, and One Heart. Okay, así que ellos nos van a estar hablando acerca de esta actividad que va a ser el 12 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. So, honey, when is this activity, what day, and what time? The activity is on the 12th of December from 10 o'clock to 2 p.m. at 5214 Clappert Cove Court in Jacksonville, 322-26. Y la dirección es en ICA Homes and the Tidewater Community, que está localizada en la 5214, Clappert Cove Court in Jacksonville, 322-26. Vamos a estar poniendo la dirección en pantalla. Es importante porque aquellas personas que no sepan cómo se pronuncia puedan escribirlo bien para cuando pongan el GPS. Y a mí me gusta siempre ponerle el CISCO, porque eso es una parte importante para que usted pueda llegar bien. Bien, ellos van a estar recolectando artículos no precederos, así que necesitamos que las personas puedan brindar este tipo de ayuda. So, what we're going to do at the bottom of the screen, we're going to have the address. So, people that didn't understood how we said it, they can write it down. And we're going to be collecting food, and it will be non-pressible items. Okay, así que es importante que aquellas personas que tengan el corazón de edad puedan hacerlo. Y es que ellos son voluntarios todos los jueves en su iglesia en este banco de alimentos. So, tell them what we do every Thursday at Celebration Church, and where is that located? Well, we've decided to serve our community by volunteering at the Celebration Life Center at Regency at the Food Pantry. And what we do is every Thursday from 10 to 1, we meet and we actually hand out food to the community. People that are in need of some food, they come and we pass out food to them, and they take it home to their families. Así que ellos están trabajando allí voluntariamente. Este banco de alimentos es para que las personas que necesiten alimento y que no tengan en esos momentos los recursos para obtenerlo puedan llegarse allí. Ellos pueden brindarle ese tipo de ayuda. Este banco de alimentos es un lugar donde las personas voluntariamente donan alimento. Ellos lo almacenan para que cuando las personas vengan, ellos puedan brindarle esta ayuda. Y me dije, ¿cuántas personas semanales ustedes ayudan? Ayudamos 300 familias mínimo. Hemos ayudado a 300 familias por semana en las últimas semanas. How many families we've been helping per week now? We serve approximately 300 families per week. When we first started about 13, 14 weeks ago, it was a lot less than that. But as the word gets out, we're getting more and more families to come by and that we're able to serve. Yes. Así que imagínense, ellos almacenan esta comida, pero vienen 300 personas o más semanalmente. Se va agotando este tipo de recursos. Necesitan restablecerlo. Así es por eso que están organizando esta actividad y esta actividad nació del corazón de ellos. The Kavanaugh Home Team están organizando esta actividad para poder ayudar a este banco de alimentos para seguir ayudando a las personas. So, what was the reason why we decided to do this event? Well, the reason why we decided to do this event, as we've been serving at the food pantry and we've seen the increased need, we understand that through this COVID business, people have been laid off in the service industries and some people are just having problems putting some food on the table. And so, we decided to give back to the community because at times when we were in need, the community gave to us. So, instead of just going to our customers and asking them, we wanted to make an appeal to the general community to help your Jacksonville family by donating food and bringing it into the food pantry or dropping it off on Clappard Avenue on December 12th from 10 to 2. Or if you're not able to do that, you can bring it by the Keller Williams office at Southside and Butler. And if you're not able to do that, heck, we'll even come pick it up for you. So, if you're not able to stay that day, the 12th of December, from 10 to 2 in the afternoon, they have another way in which you can also be able to do, and it's in the office. Tell us about that. Yes, we are located in the office of Keller Williams Atlantic Partners in Southside Boulevard. We'll have a box there also for all the donations. And in case of that they can and want to donate, we can do it as possible for them to collect them. Also, we can do it by giving us a call at 904-859-6943 and with much pleasure, we can do it with the recogida of food. Okay, so you have three ways to donate. The 12th of December, from 10 to 2 in the afternoon, or also to the office of them, or they give us a call and they go and look for the food pantry. All this information, we're going to be able to see it on the screen. The three types of aid, how you can do it. Yeah, so not only are we going to do food drive on December 12th, but what else are we going to have over there for everybody to come in for the family? It's not just a drop-off point. We're going to be having raffles and passing out hot chocolate. And cookies, galletitas, chocolate caliente. With the kids and so forth. So it's just going to be a fun day as well. And I also did just want to make a point. If you're not able to stop by or if you don't have any food to give, we also will take cash donations made out to Celebration Church. And if you don't have money or food to give, just call us and we'll tell you how you can serve at the food pantry too. José, él está diciendo que si las personas no tienen alimentos pero quieren donar, ellos pueden hacerlo, hacerlo llegar a nosotros o lo hacemos llegar a Celebration Church o pueden hacer cheques a nombre de Celebration Church y le hacemos llegar eso a ellos también. Y recuerde, esto está pasando en temporada de Navidad. Así que recuerde que dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, ese es el regalo de Dios para nosotros. De hecho, la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y Jesús nació porque Dios lo trajo al mundo, lo trajo como un regalo para nosotros. Y entonces es el momento de también nosotros obsequiar. This is the Christmas season. This is the season of giving. And God gave us his only begotten son to save the world during this time of the year. So we want to give to the community by receiving from the community. Así que, ¿sabe? Esta fecha, el 12 de diciembre, no solamente usted puede llevar alimento o también donar también en efectivo o cheque. sino también van a tener rifa y va a ser en un ambiente familiar. Va a haber chocolate caliente. Y a mí me encanta el chocolate. Y más caliente, más todavía. Así que, ya sabe, tienen que llevar, ¿verdad? Sus mascarillas. Y vamos a estar teniendo la distancia adecuada, ¿verdad? Que nos pide las leyes para que todo esté en orden y para que todos podamos estar allí contentos y felices. Please wear your mask and we'll have the social distancing because that's what it will avoid the spreading of the COVID. So we want to emphasize that, wear your mask and social distancing. But don't stop by because of that. Don't say, no, I don't want to come. Just come and have a good time. Enjoy and be with us too. So what we're looking forward to. And another thing I want to say is, and I'll say in English and then I'll say in Spanish, is if you need some help, then we're going to be available on Thursday from 10 a.m. to 1 p.m. at the Life Center at Celebration Church in Arlington Atlantic Boulevard. So, come and get some food if your family needs some groceries. We'll be glad to help with that too. Si ustedes no pueden ayudar con donar alimentos, por favor, vengan a buscar comida. No importa su situación, el estatus legal que tengan los Estados Unidos. Vengan los jueves desde las 10 de la mañana a la una de la tarde que con mucho gusto les daremos alimentos para que puedan servir a su familia. Si usted no necesita, ¿verdad?, alimento, pero sabe de alguien que necesita, corra la voz, comparta esta grabación, comparta este mensaje también para que las personas puedan tener esta ayuda que están necesitando. Como estaba diciendo Eric, por medio del COVID, hay personas que se han quedado sin trabajo, hay personas que han perdido el trabajo. Es necesario que en estos momentos ayudemos. Hoy por ellos y mañana por nosotros. Uno nunca sabe, ¿verdad?, en dónde va a estar en el futuro. Y por eso usted tiene que ir sembrando desde ahora para que pueda cosechar en el futuro. Consigue una sonrisa saludable y bella en A1 Dentistry. Ofrecemos un 30% de descuento en extracciones, rellenos, coronas, restauraciones y puentes dentales. También ofrecemos servicios de blanqueamiento, limpieza dental, Invisalign e implantes. Disfruta de nuestro especial para nuevos pacientes que incluye rayos X y limpieza no profunda por solo 125 dólares. Llámanos para una cita al 904-565-1800 o visítenos en el 9861 Beach Boulevard A1 Dentistry. Porque tu sonrisa es parte de nuestra felicidad. Selebration just started there this year, and of course they've been impacted by COVID as to what they can institute. But the idea was to give back to the community, to be a place where people could come and operate as a family, and to get their needs met, their physical needs, their spiritual needs, and to get food if you don't have it. So, you know, our church feels like we need to give back to the community, and it's not just Celebration Church. We've partnered with churches all around the city through Jax United to serve the community, because, you know, God served us through his son Jesus, and we need to serve back to the community. Lo que Eric estaba diciendo, José, es que no solamente es para alimentos también, la visión que tiene Celebration es, y esto lo vamos a tener en español para allá, el año que viene se va a desarrollar todo en español, también es, no solamente para alimentos, sino también para ayudarlos con los servicios médicos, etcétera, tener otras cosas para poder ayudar a la comunidad, y estamos ahora mismo en proceso de ayudar todo eso también en español. Y algo importante, ¿verdad?, que no es tocado, es que esto que va a estar sucediendo el 12 de diciembre, de 10 a 2 de la tarde, es organizado por ellos, es organizado por el Kavanaugh Home Team. Ellos llevan tiempo aquí en Jacksonville trabajando en su compañía. Cuéntenos un poquito de su compañía. Of course. Y también, no solamente de Kavanaugh Home Team, sino que también lo estamos haciendo con ICI Homes, lo vamos a hacer en una de las casas nuevas modelos que ellos tienen, donde va a ser la actividad. Oh, chévere. Así que, so tell us a little bit about the Kavanaugh Home Team. Well, the Kavanaugh Home Team consists of, my wife and I, we're a bilingual team, and I started in real estate back in 2005, and my wife got laid off from a corporate job that she worked for a long time back in 2016 and joined the real estate team. And throughout the years that we've worked in real estate, most of our customers have become our good friends. and have, we've sold, we've made sales to the fathers, the children, and even in some cases, the grandchildren. So, we believe in long-term relationships, not just selling you a house, but getting involved in what you do and how you do it. And that's why our slogan is, we sell houses, we change lives. The Kavanaugh Home Team es un equipo bilingüe, esposo y esposa, que llevamos experiencias combinadas de sobre más de 20 años. Yo estaba en la industria de préstamos hipotecarios por muchos años antes de que me hiciera el realtor. Mi esposo es realtor por los últimos 16 años y en el 2016 me dieron layoff y decidí unirme con él en parte del equipo para ayudar a las personas a poder comprar, vender o invertir en casas. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, José. Inclusive las personas que hemos ayudado durante todos estos años se han convertido en amistades de nosotros y hemos ayudado hasta tres generaciones. Ha sido padres, abuelos y hasta hijos. Ellos nos ayudaron, a mi esposa y a mí, a comprar también nuestra casa. Así que gracias, gracias por eso. Estamos ahí muy felices, muy tranquilos. Un buen lugar, tranquilos, tremendos vecinos, todo bien chévere. Así que gracias por esa ayuda. Ellos estuvieron ahí pendientes y peleando por nosotros con el dueño de la casa, que hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Hasta que nos quedamos satisfechos, ellos no cedieron. Así que eso es bien importante. Alguien que pelee por usted, porque ellos saben todos los reglamentos, las leyes, todo lo que es legal. Ellos saben, así que gracias por eso. Y no solamente eso, nosotros nos hacemos del corazón. Nosotros nos gusta ayudar. Es a base ayudar a la persona, ayudarle a ustedes, porque esto es para ustedes, no es para nosotros. Nosotros queremos que sean felices en donde van a vivir. So we are here to help the community, to help our customers. It's not about us, it's about them. Absolutely. Because the Kavanaugh Home Team, we sell homes, we change lives. Así que recuerde, el 12 de diciembre, 10 a 2 de la tarde, va a ser la actividad para que usted pueda traer alimentos no perecederos. Los esperamos allá. So honey, when is the day again? December 12th, from 10 o'clock in the morning to 2 in the afternoon at the ICI Tidewater Community, 5214 Clappard Cove Court in Jacksonville, 32226. And we're looking forward to see you. Los esperamos. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si vas a comenzar un negocio propio o tienes una pequeña o mediana empresa, CW Albert Einstein Agency es para ti. Contamos con servicios de imprenta y diseño gráfico, desde logos, tarjetas personales, brochures, flyers, banners y mucho más. Y si quieres impactar a tu comunidad de una manera audiovisual, contamos con spots publicitarios. Para más información, comunícate con nosotros. CW Albert Einstein Agency al 904-416-6060 o al 904-235-3727. CW Albert Einstein Agency, publicidad total para tu negocio.